Para nosotros, el Zapotlán el Grande es uno de los municipios que queremos apostarle a la modernidad del transporte público. Hoy encontramos algunas deficiencias que por supuesto afectan al usuario, pero que debemos de resolver en beneficio del usuario. Han mostrado voluntad y disposición, así es de que ya hay acuerdos, hay avances en la mesa de trabajo, para que a la brevedad resolvamos el nuevo modelo que debe de imperar en una ciudad tan importante como Zapotlán el Grande. Nuestra gente necesita el usuario de mejor servicio y en esa dinámica debemos entrar a las ciudades más grandes del Estado. En vísperas del crecimiento que estamos teniendo, hoy es un momento histórico en el que todos, si nos ponemos de acuerdo, podemos echar a andar este nuevo modelo. En eso estamos trabajando, ya están las negociaciones avanzando y yo espero que todos estemos dentro del marco de la ley para que en un futuro evitamos desorden, anarquía, que lleve el día de mañana accidentes y un mal servicio, que es lo que no quiero para los usuarios del transporte público. Ya estamos en condiciones, hay avance, está la negociación, nosotros creemos que en las próximas semanas habrá noticias de cómo empieza el modelo y vamos a trabajar con un modelo incluyente, un modelo que no contamine y sobre todo que dé un mejor servicio al usuario. Gracias. 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 Gracias.